¿Qué onda compis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como siempre, ya saben, aquí coño de YouTube hablándoles. Y bueno, lo único que les quiero decir es que la partida estuvo realmente insana, este video está muy insano, reventando ya saben con qué, con el preciso en mira. Y también para recordarles que me pueden seguir en el Insta y en el canal de Buya, que la verdad estamos haciendo unos directos muy buenos. No olvides dejar tu like, y si estás comiendo, pues que tengas buen provecho, bro, y no olviden que los quiero. Ay, perro, de todos lados me dieron, casco. No, ese güey no me da punto, eh, no me da punto ni siquiera, lo veo, perro. No, güey, si no tengo para él, me comó el de atrás. Tengo miedo, pa. Párate duro, Jeremy. Ahí va. Fuera. 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 Párate duro, Jeremy. Estamos solitos, pa. Tienes gente para ahí en frente. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí tienes en frente. Ahí tienes en frente de todos lados. Uy, de atrás. ¿Dónde están andando? Car, no seas falso y déjale la higa al otro. Uy, uy. Eh. Perro, soy buena. A vos, que tienes una de la piedra en la derecha. Son dos, güey, yo creí que era uno, perro. Corre, o lo levantaron. Hola, bro. Ah. Hola, perca, te lo llevaste. Qué pena que tengan que conformarte buscando a Chagalito Urgio en el entrenamiento. ¿A los dos? A Dios, madre. Ah, sí, te lo llevaste. 60. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. Son dos. Uh, piso, piso, piso. Uy, uy. Hay gente acá a la izquierda, perro. No me apunta, no me apunta. Ah, está buggeando, mira ese güey, creo. Ah, sí está buggeando, mira, güey. Ahí, vamos a levantar. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. No, ah. Bueno, ya arremató yo una vez. Ah, güey. No, me gané un tiro, qué asco. Parte duro, Kat. Voy, voy, voy. Uy. No, hombre, no me estás inspeccionando, Kat. Ese güey. Es que, es que expecté al negochi primero. No me mandó, dice que se quiera el primer. Uy, ya he balotado. Uy, no me estás inspeccionando, neta, Kat. Ay, es que estoy expecteando al negochi porque no me lo... No, es muy falso, era muy falso, bro. Yo no traigo moneta. Te dije que tengo dos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí, 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 ahí. Puso, puso, puso. Eh. Es capaz no trae barles a punta de la cabeza, parrón. ¿Me tiró la esa era? Ay, mira. No, no tiró la esa. Bueno, bueno, bueno. Dale, dale, dale. Uy, atrás, 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 atrás. Tricor, tricor, tricor. Por la puta. Tire por ahí, tire por ahí. Tire por ahí. ¡Vale, perro! Ahí, ahí, ahí. Como mierda. ¿Cómo haces el remote? Ahí el remate? De remate, de remate, de remate, de remate, de remate. El remate, de remate, de remate. Ahí arriba el remate. Ah, por favor. Ahí voy, ahí voy. Ay, qué puto eres la coche. Yo qué, si ni estoy ahí. ¿Quién me lo robó entonces? Me lo está llevando a la cabeza, pará, güey. Niña, tú sí puedes. Voy, voy, voy. Uy, casi me tira de este perro. Uy, mano, y hay otro. Voy, 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 voy. Uy, cuando le salvaste la vida a ese bote. Ay, me lo so... Ah, no, no me la dieron a mí. No, perro, le remate los 5 a 2. Voy, 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 voy. Tire, por favor. Tire, tire, tire. No, no. Tire, tira, tira. Ya hay otro. Bueno. Voy, voy por ti, princesa. Ay. No, 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 no. Pura madre, güey. No, se cancela todo, pa. No, no me cuyo. Jeremy, es tuya. Jeremy, es tuya. Yo confío en ti. La te duro, Jeremy. Ya me lo sueno, me lo sueno. No, no, con la de hielo, perro. Uy. Uy, buena. Tiene más que vete, ¿no? Uy. Uy. No. No, bro. Ay. Ay, lo mató otro, güey. Ese cuñado es el líder experto, grande profesional. Ay. Ahí va a venir esa raza de hambriada, pa. Tranquilo. No, 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 no. 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 Ahí va, ahí va. Están los reyes, son dos. Sí, sí, ya lo vi, ahí lo vi. Ay. Uy. Ay, pues, ¿de qué tiene la cabeza ese güey? Ahí va a otra frente. No, bro. Ay, nada, madres. Ahí va, ahí va, ahí va. Tira, 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 tira. Cállate tu perro, tú, cállate. Ay. Cállate tu perro, tú, cállate. Escuché un chingo, pa. ¿La tumbaste? Casi me tiras la morenaza esa, tú. La pareja. Uf. No sé, Katy, ese cuñado. Yo odio la mía. Será. Voy a cambiar ahorita. Ahorita me recuerdas a cambiarme la skin de la barra, porque está bien buggerota. Tiene cara ese perro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay. Ay, no. Es pez, es pez, es pez, es pez, es pez. Ah, no, trae que... Bueno, bueno, bueno. Tira, 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 tira. Amargado. Órale, pinche pocho. Bueno, bueno, bueno. Ahí hay gentiles, se están agarrando vengos ahí en GPI. Menos uno, menos uno, menos uno. Ese pinche di no había metido hasta la madre, perro. ¿Cómo corre? Ahí ya le dio un cabecero ahí. Tira, 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 tira. Uf. Tomate pa. Eres mal, pinche pocho. Ahí, 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 sí, sí, sí. Ya lo tiré, ya lo tiré. ¿Qué onda, bro? Ahí va uno, mira No me remato, papá, porque si no Ay, ay, no, no, no Confío en ti, perro Uy, qué buena, perro, qué buena, qué buena Uy, casi me maté hacia moreno Tengo gente acá atrás, tengo gente acá atrás Ahí, piso, piso, piso Buena, 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 cuñado Buena, 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 buena Qué rayas, qué cuñado, ya está Esa jugada se perdió, mira Creo que queda en su novio Ya, 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 ya Cuñado, son dos allá al frente, papá Sí, sí Activan esa pichabilidad fea, eh, abusado Espero que se pueden revivir ahí con esa madre Uy, a dormir, pa A ver si nos pega, duro Eh, déjamelo, déjamelo Uy, ya, ya, tira por ahí, tira por ahí, pa Voy, voy, voy Tira por ahí, tira por ahí Uy, ya, ya, ya Bueno, bro, era muy duro, pa Era muy duro Pito